Tanto con la duda de si estoy viviendo un sueño Esta espera no tiene sentido, si decides no venir Tal vez me conforme con el rastro que marcó este desconcierto Tierra y fuego solo son dos siglos persiguiendo un mismo fin Esperaré junto al sol que ilumina mi triste corazón Tal vez por qué tú me das algo más que una sola opción Desde que te has ido no me siento tan poco muy en mi centro Blanco y negro solo son dos puntos alejados entre sí Esperaré junto al sol que ilumina mi triste corazón Tal vez por qué tú me das algo más que una sola opción Tal vez por qué tú me das algo más que una sola opción Vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo veo que te gusta el party Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo veo que te gusta el party 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 Sí, yo veo que te gusta el party Yo veo que te gusta un paro De la gente nos deja mucho Yo veo que te gusta el party Vale, me diré Casi te gusta el party Y yo veo que te gusta el party Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amaneciste aquí en mi cama Ya solo sé que se amanea Todavía no corres un día solas Pero amaneciste aquí en mi cama Tu amaneciste aquí en mi cama Llegarse aquí en mi cama Aquellos son todos los ojos como yo En el mundo se cansaron Si me bailan porque pasa mi madre Si, 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 si necesitan Y que todo lo deje cumplir Si me bailan a todo mi papá Acércate aquí en mal no dale Vamos pegando como mayman vale Si necesitas reggaeto dale Sigue bailando por a mi normal Acércate aquí en mal no dale Vamos en belito vale Y, no sirve, no sirveいや Sentimos que te voy yeah Enrabe como me gazgar así Penso yo لا Giro, giro, amor, muy sexy, la de mi creyente, la de mi creyente, la de mi creyente. La de mi creyente, 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 la de mi creyente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!